Perfecto, todo aclarado. Ahora sí llegó el momento de que nos deleites con tu genial voz. Muchas gracias. En el show, canta, al fin, Roxy Pop. ¿Qué es realidad? ¿Qué es fantasía? ¿Qué es este click? ¿Qué me da tanta alegría? Es el amor, es la confianza, un mundo diferente, cosquillas de esperanza. El mundo está en cada mirada, para unos salida, para otros entrada. Es el click, 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 que me da vueltas. Es el click, 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 que da vueltas sin parar. Es el click, 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 que me ayuda a ser feliz. Es el click, que me hace soñar. Es el click, 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 que da vueltas sin parar. Es el click, 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 que me ayuda a ser feliz. Es el click, que me hace soñar. Es el click, que me hace soñar.